¿Cómo consideras tu primer trabajo en la Liga MX? Decoroso, David, decoroso. Es decir, yo soy una persona que nunca estoy satisfecho con mi rendimiento. Ese puede ser un defecto, pero también al mismo tiempo es una virtud, porque siempre quiero más. Oye, Benja, a ver, explícame una cosa. ¿Cómo llega el fútbol a Benjamín Mora? Tu papá, el señor Mora, famosísimo en Tijuana, pero por promover box, lucha libre, espectáculos. Y de repente, digo, el señor Mora, famosísimo en Tijuana. Y de repente tú en el tema del fútbol, ¿cómo llega el fútbol a tu vida? Fíjate que yo siempre fui deportista.